El evento que sesionó durante tres días fue un espacio para el intercambio con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades entre las empresas cubanas que tributan al desarrollo del sector educacional y al encadenamiento con otros sectores de la economía, propiciando así la sustitución de importaciones. Al pronunciar las palabras de clausura de este primer foro de negocios del Grupo Empresarial del Ministerio de Educación con el sector empresarial cubano, la doctora Ana Elsa Velázquez Coviella, ministra de Educación, resaltó la importancia del evento para fortalecer y formar alianzas entre las entidades y potenciar el encadenamiento productivo. Hay muchas potencialidades, hay muchas oportunidades en esa relación entre las empresas que pueden garantizar ese encadenamiento que es necesario para que cada una de las empresas vaya hacia adelante. Y eso se ha visto aquí. Nosotros siempre insistimos con nuestras empresas de que hay que tener muchas iniciativas, mucha creatividad, bueno, reafirmando lo que nos, al llamado que nos hace nuestro presidente. Las alianzas creadas a partir de esta experiencia contribuirán a consolidar las estrategias comerciales del Grupo Empresarial del Ministerio de Educación para el próximo año. Hemos establecido en apenas tres días de trabajo, o sea, 24, 22, 23, 24, 82 citas de trabajo en las cuales se han generado un grupo importante de convenios y contratos y algunas cartas de intención, en el número de 39 cartas de intención hemos firmado, y hemos firmado contratos con empresas mixtas y con empresas radicadas en zona especial marial, que yo creo que en lo fundamental ayudan al resultado del primer foro que hemos diseñado. Quedó abierta aquí la convocatoria para la segunda edición del evento, que se realizará en diciembre de 2021. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.